Bueno, señor congresista, significa un hombre de palabra, un congresista verdaderamente que ha prometido, de hecho, y palabra ha cumplido. Huánuco primero, promesa cumplida. Yo digo mil veces me faltan palabras de agradecer al doctor. Nadie se recordaba, por ningún momento acá se le ha conocido, se le ha visto a un otro edad mayor que representa como congresista. Nadie, porque él conoce las necesidades de los pueblos y él quiere que todo el pueblo crezca con las obras que se necesita, con las obras productivas. Un sueño hecho realidad para los pobladores de la comunidad campesina de Corralcancha, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo. Su carretera, que tanto habían anhelado durante años, hoy por fin se hace realidad, con el apoyo del parlamentario huanuqueño Bocángel. Después de dos horas de viaje por estos bellos paisajes huanuqueños, llegamos a la comunidad campesina de Corralcancha, que queda a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Un frío intenso. El congresista fue recibido por las principales autoridades del pueblo. Señores comuneros, le damos la bienvenida a nuestro doctor con un fuerte voto de aplauso. Gracias al apoyo del congresista Bocángel, la obra Ampliación y Mejoramiento de la Carretera de 9 kilómetros Corralcancha-San Joaquín-Cushi, ya está incluido en la Ley de Presupuesto 2018, con un monto que bordea los 3 millones de soles. Es decir y dar como, decir inaugurado prácticamente, este sueño tan ansiado de ustedes, de unir a Corralcancha con Cushi por ahí, ¿no? Entonces eso, nos han estado visitando constantemente, ¿no? Han estado en Lima, han estado acá en Guando, cuando estuvimos en la universidad. La carretera de Corralcancha, que sale a los lugares que ha mencionado, a Cushi, esa carretera ya es un hecho porque está en la Ley de Presupuesto. ¿Qué cosa quiere decir que está en la Ley de Presupuesto 2018? Que al mes de enero, la quincena de enero, primeros días de febrero, esa plata ya está depositada en el municipio. Ahora ya yo cumplí con ustedes. Ahora queda de ustedes que de una vez ese proyecto ya se lance a licitación los primeros días de enero. Ustedes saben cómo es esto, primeros días de enero, febrero. Ojalá que no vengan muchas lluvias, bueno, que ustedes necesitan lluvias, pero una vez que pase un poco la fuerza de las lluvias, esta carretera, que creo que desde este puentecito, ya debe empezar a construirse. Y va a ser interesante porque también le va a dar trabajo a muchos de ustedes, ¿no? Porque la carretera, obra que se hace en un lugar, siempre tiene mano de obra no calificada y se ha calificada también aquí, ¿no? Autoridades y dirigentes agradecen a su congresista por su apoyo. Por la carretera que hoy está cumpliendo la promesa, gracias al señor Guillermo Bocángel, lo hizo, lo realidad. Quedamos muy emocionados, por mi parte estoy muy emocionado. Una persona muy dinámica, una persona que es muy realista, que desde el Estado vea, ¿no? A su zona, o que representa a Huánuco. Que Dios está trabajando juntamente con el congresista que representa a nuestro departamento de Huánuco. Que él representa para su comunidad, para sus caserios, los pueblos necesitados para que nosotros, que pertenecemos a Huánuco, él está poniendo su parte. Él quiere que todos sean beneficiados con las obras que necesitamos. Y esta clase de congresista, nosotros lo que necesitamos. Congresista, yo me agradezco muchísimo, 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 por haber que va a ir mi carretera a Coche, de Curralcancha a Coche. Cuatro o cinco alcaldes han pasado, no han hecho nada, y cuatro o cinco autoridades y ellos acaban de cumplir nada, no han hecho. Pero gracias por eso que tenemos suerte, como un sueño, ahora ya vamos a tener nuestra carretera de Curralcancha a Coche. Congresista Bocángel de nuestro Huánuco. Y gracias por el apoyo, gracias por la carretera que nos están apoyando. A lo cierto, a lo firme, muchas veces nuestras autoridades, lo que han venido de los gobiernos locales, de distritos, de provincias, han llegado solamente con decirnos así, así. Pero sí, nuestro congresista Bocángel es lo mejor, lo importante, una buena autoridad, y nuestro gobierno, Rijuánuco. Y ese congresista nunca lo olvidaremos, siempre llevaremos en el recuerdo, aquellos quienes trabajan para el pueblo y por el pueblo, nunca vamos a olvidar ese recuerdo. La promesa, cuando en su campaña vino un día aquí, y la promesa de Bocángel era la construcción de la carretera de Curralcancha a Coche. Pero ningunos congresistas más nos visitó. Hoy en el día quedará para un recuerdo, y nosotros estaremos, si algún día A por B estaría lanzando para gobierno regional o central, ahí estamos, para apoyar. Por lo cual, él ha prometido en decir que su carretera lo vamos a hacer. Y ha realizado ese sueño. Y profundamente lo agradezco. Y muchas autoridades, candidatos de nuestros distritos, se han prometido. Pero sí, no nos ha cumplido. No se ha dicho que sí vamos a hacer estas cosas, estas cosas no. Pero han pasado, son varios años. Pero en un momento tenemos un sueño, realidad, que verdaderamente ha cumplido con el compromiso del señor Comerciista Guillermo Bocángel. Alegría para los hombres y mujeres del campo. Esta carretera permitirá desarrollar sus actividades económicas, como es la agricultura, ganadería, el comercio, entre otros. Por él, es nuestra carretera. Gracias. Gracias aún por la necesidad, encarecíamos, de trasladar nuestros productos de pueblo a pueblo, mojado, llovia, no llovia, sacrificando para poder vender ese producto que hemos sacado. Pero hoy en el día ya sabemos que nuestra carretera, entonces con mucho gusto trabajaremos en nuestra agricultura. Muchas veces, muchas percanzas, hemos sufrido con nuestros animales, hemos sufrido cargando, algunos no tenemos nuestros animales. Una llama solamente carga 30 kilos, entonces hemos tenido bastante sufrimiento. Y algunos ya lo finaron los campesinos antiguos. Y ahora nosotros somos como los futuros campesinos, pero siempre luchamos. Pero hoy en el día ya escuchamos que vamos a tener nuestros accesos, muy movilidades, con carro, con lo que queremos vamos a tener, doctor. Posteriormente, de aquí para adelante, puede llegar hasta ser como gobierno, puede ser para presidente de la República, pero nosotros vamos a llevar ese hielo, ese pensamiento, vamos a llevar, pero sí le vamos a apoyar. Porque tenemos chacras para poder cultivar en las zonas de premereza. Y eso es bastante ingreso económico para nosotros, porque de una distancia se asemele, no sé cuánto se sufre en el campo, señor. Yo agradecidamente al doctor Bocángel me siento emocionado, porque no hay ninguno de los congresistas que nos visita de sorpresa a este pueblo de Corralcancha. Muchísimas gracias, doctor Bocángel, por la carretera. Nos sentimos agradecidos juntamente y con todo el poblador. Nada más quiero decirle, muchísimas gracias. Así trabaja Guillermo Bocángel, siempre pensando en el hombre y la mujer del campo, aquellos que con su esfuerzo nos traen el alimento fresco. Juanuco I, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República. Juanuco I, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.